Hola, me llamo Darby Marrofo, vivo en Guanta, Estado de Azuategui, Venezuela. Hoy te pido, me ayudes. Venezuela atraviesa una crisis económica, social, muy fuerte. Estoy certificado por el CONAPDIS, organismo en Venezuela que certifica la discapacidad como discapacitado neurológico y psiquiatra. Tengo los informes médicos que lo comprueban. Puedes ayudarme en Confirmary, Paypal y mi cuenta corriente. Gracias.